Petróleos del Perú PetroPerú, la primera empresa del país, viene ejecutando el megaproyecto de modernización de la refinería Talara. Este proyecto involucra el diseño, procura y construcción de 14 unidades de proceso para la refinería de petróleo, de las cuales 5 unidades suministrarán los servicios auxiliares e infraestructura complementaria que permitirá al Perú contar con una nueva refinería de petróleo. El reto de esta nueva refinería es construirla en áreas que comparte con la actual refinería Talara, sin afectar sus operaciones de refinación, recepción de crudos y despachos de productos. Los objetivos que tiene la nueva refinería Talara son Refinar 95.000 barriles de crudo por día Producir diésel, gasolinas y gas licuado de petróleo con menos de 50 partes por millón de azufre Procesar crudos pesados en mezcla con crudos livianos de la zona Conversión profunda de residuales a productos valiosos Convertir gasolinas de bajo a alto altanaje Con la producción de la nueva refinería Talara se obtendrá los siguientes beneficios Reducir enfermedades derivadas de azufre y partículas provenientes de los gases de combustión de combustibles Dinamizar el desarrollo económico de Talara, la región Piura y el país Mejorar la rentabilidad de la refinería Para construir las 14 unidades de proceso, PetroPerú administra un contrato de ingeniería, procura y construcción Con la empresa española Técnicas Reunidas, cuyo avance al mes de junio del 2017 Alcanza un 74% y se prevé que la culminación mecánica se alcanzará en noviembre del 2018 El diseño de 7 de las 14 unidades de proceso corresponden a los licenciadores Exxon, Móvil, Huop, Accent, Heidel Topsoe Especializadas en desarrollo de nuevas tecnologías para el refino de petróleo Otras 7 unidades Open Art han sido desarrolladas por empresa Técnicas Reunidas El consorcio PMC Talara, conformada por PetroTiger, IDOM y NIPOM Tiene en encargo de PetroPerú de efectuar la supervisión de este megaproyecto Asimismo, se cuenta con el asesoramiento de la consultora internacional Deloitte Para ejercer de manera sostenida un sistema de control interno y gestión de riesgos del proyecto Este megaproyecto ha asegurado su financiamiento con una reciente colocación de bono por 2.000 millones de dólares americanos A 15 y 30 años en adición a fondos provenientes de la banca internacional y a fondos de recursos propios Para la gestión de la unidad auxiliares, PetroPerú entregará a los postores precalificados la Ingeniería Básica Extendida, FFED Paralelamente, se ejecutará el corte del cerro El Faro Para habilitar el terreno que permita la construcción de las nuevas unidades de producción de vapor Y cogeneración eléctrica y su interconexión con el sistema eléctrico nacional De esta manera, se viene construyendo el megaproyecto más importante del país Nueva refinería Talara Energía y salud para los peruanos Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video